Como parte de la política de transparencia que impulsa el gobierno, el Ministerio de Educación lanzó la ficha escolar, segunda fase del mural de transparencia que implementa esa cartera y que contendrá datos sobre el recurso humano, financiero y educativo de los establecimientos públicos del país. En la actividad participaron el presidente Otto Pérez Molina, la titular del Mineduc Cintia del Águila y el embajador de Estados Unidos en este país, Todd Robinson. La herramienta electrónica brinda información pública sobre los indicadores escolares citados con el objetivo de hacer efectiva la rendición de cuentas de la institución en esos rubros. Por ejemplo, cuántos alumnos hay en una escuela, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué nivel de repitencia tienen, qué avance tienen, cómo están en el aprendizaje, toda la información realmente que se puede esperar de una escuela, vamos a encontrarla en esta herramienta que se convierte de mucha utilidad para todos los guatemaltecos. El proyecto tiene la asistencia técnica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID por medio del proyecto Fortalecimiento de la Educación Básica y otras organizaciones. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.